Y te iba a decir, bueno, pero lo que van a escuchar, vale la pena, ¿no? No van a escuchar una cosa desagradable, me parece, claro. Este, bueno, el programa son tres obras, una que se llama, que es muy cómica, que es de una obertura de una ópera cómica de Rossini, que es el famoso autor de Los Canelones. Este, que es cierto, era cocinero, por eso se llama... Y se llama La Gatza Ladra, que en italiano eso quiere decir La Urraca Ladrona. Este, bueno, después va a haber una obra de un compositor argentino, Luis Llanéo, que fue, este, bueno, que fue el, además de ser un gran compositor, fue el que generó la Orquesta de Radio Nacional, La Urraca Juvenil de Radio Nacional, este, allá por los años cuarenta y pico. Tremendo. Y bueno, este, que la obra se llama El Tarco en Flor, El Tarco es un árbol, que no me acuerdo cómo se traducía, tucumano, que está en toda la avenida Mata de Luna, que es la avenida principal. Allá tenemos un tucumano, mirá, viendo ahí. ¿Cuál es el tarco? A ver, acércate ahí un toque al micrófono, Juancho. Es que inicialmente en lo algo que se le tiene, la avenida es con un tal en una operación rosa, y a veces que viene la fruta, y a veces que viene la fruta, y la fruta es como la entrada de acá. Ajá, sí, sí, sí. Y a veces que los despertaron, no podíamos despertarlos de ningún modo. Hablaban de los tucumanes, de ahí. Ahora hay otra con las empanadas, la cita, todo, las copas, las emociones. Vamos a ir a visitar otra noche, en todo caso. Bueno, y después la obra de fondo, es una obra muy importante en el repertorio sinfónico, que es la suite del ballet Romén y Julieta de Sargei Prokofiev, o Sargei Prokofiev, que es un compositor ruso, en la época soviética muy importante, que tuvo la desgracia de haber muerto el mismo día que murió Stalin. Quiero decir, la de... Nadie le dio pelota. O sea, aparte de morirse, se murió el mismo día que Stalin, porque nadie le dio pelota, porque todos los honores... Así que bueno, la música es realmente maravillosa. Así que bueno, eso es la invitación para que vengan. Es miércoles. Es miércoles a las 9 de la noche, a las 5 hacemos el ensayo a las 4. Lo adelantamos para que todos los chicos de las escuelas puedan ir a la escuela. Si me pongo un guardapolo, ¿puedo ir también al enlace? Está abierto para todo el mundo. Está especialmente pensable a las 4 de la tarde para que los chicos de escuelas vayan... Se está organizando el traslado y todo. Claro, justamente ahí tiene mucho que ver el Ministerio de Educación de la provincia, coordinando esto con su posición de escuelas, con las propias escuelas, que es un gran alivio, sobre todo para los que trabajamos en el ámbito de cultura de acá, que se encargue de educación, ¿no? Y que le va a dar un marco institucional también a esto. Quiero asegurar que va a ser muchísimo. María Claudio, les agradezco profundamente. Igual Gustavo también por estar acá siempre. Gracias.